Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre cripto, específicamente sobre airdrops. El día de hoy les tengo este airdrop, el cual creo que va a ser una muy buena oportunidad para ganar algún dinero en este próximo año 2024 porque es un airdrop que viene de parte de la gente de Data Ownership Protocol, que es este protocolo que básicamente para lo que sirve es para añadir anonimidad o privacidad a la blockchain. En este caso, empezando con la red de Ethereum, lo están usando, ahorita lo podemos usar en la testnet de Ethereum, que es la testnet de Cefolia. Y pero posteriormente, pues esto va a funcionar en la mainnet de Ethereum, de cual, de tal manera que vamos a poder añadirle privacidad o vamos a poder añadirle algo de anonimidad, por así decirlo, a nuestro dinero, a nuestros tokens y a nuestros datos en la red de Ethereum inicialmente. Este video lo hago porque este airdrop es una muy buena oportunidad, en mi opinión, porque no hay que invertir dinero, no hay que invertir mucho tiempo, es muy fácil hacerlo y pues hay algunos datos que nos dan a entender que este puede ser un muy buen airdrop para el siguiente año. ¿Por qué? Porque este protocolo, aparte de que sirve para algo, es decir, que no es solamente un airdrop no más por no más, sino que el protocolo en realidad sí tiene un uso y que es bastante interesante, aparte tienen algunos nexos o alguna relación, digamos, el equipo de este DOP con Binance. Entonces probablemente se especula que pudiera haber algún tipo de partnership ahí, entonces que pudiera salir esto en el launchpad de Binance por allá en 2024. Entonces esto ha pasado anteriormente con otros airdrops como el de Arkham, que yo personalmente me fue muy bien con ese airdrop de Arkham y la gente que siguió los pasos y se creó su cuenta y usó el Arkham, pues se pudieron ganar entre 200 y 300 dólares cada persona. Entonces esperemos que esto sea algo así. La verdad me gusta mucho lo que hace el protocolo para lo que sirve y como les digo, es muy fácil hacerlo. Entonces esto es lo que les voy a explicar en este video, pero básicamente para que sepan este DOP o este Data Ownership Protocol, para eso es básicamente para lo que sirve. Para que tú puedas transaccionar en la red de Ethereum de manera segura, de manera privada, de manera anónima, de tal manera que no te puedan estar siguiendo las transacciones ni te puedan estar siguiendo pues qué es lo que estás haciendo con tu dinero y con tus tokens. Entonces les comento que esto está en testnet, es decir, nosotros para participar en el airdrop tenemos que usar la testnet y de esa manera pues ser elegibles para que en 2024 nos llegue este airdrop. Entonces para poder hacer esto ocupan 10 minutos de tiempo, ocupan una cuenta de correo y ocupan una wallet compatible con IBM. Yo en este caso voy a estar usando Ravi Wallet, pero ustedes pueden usar también Metamask o cualquier otra wallet compatible con IBM. En la descripción de este video van a encontrar un enlace como este que están viendo aquí, que es bit.ly diagonal DOP guión airdrop. Si le pican ahí los va a llevar a la página esta de el DOP testnet para ya que se creen su cuenta. Obviamente lo están haciendo a través del referido, de mi referido, si le pican al botón pues y usan mi enlace y obviamente se los agradecería. Pero de igual manera cuando ustedes ya se creen la cuenta, ustedes también les van a dar un referido y ese referido ustedes lo pueden usar para invitar a sus amigos a que se creen una cuenta y que hagan esto mismo que yo les estoy diciendo. Y pues que puedan obtener un, digamos un bonus en el total de tokens pues que te puedan dar cuando haya el airdrop. Yo les agradecería mucho que usen mi link, pero igual si usan alguno otro pues no pasa nada. Una vez que ya presionan ahí sobre ese link que les digo o que entran a la página de DOP test y le pican ahí en donde dice explorar testnet, les va a aparecer algo como esto, donde tienen que aceptar los términos y poner aquí su dirección de correo. Yo en este caso voy a utilizar una cuenta de correo, una vez que aceptan los términos y condiciones y ponen su cuenta de correo, que en este caso no sé por qué no se grabó, pero ya le puse mi cuenta de correo y le di siguiente, les va a aparecer algo como lo que están viendo aquí en pantalla, que literalmente tiene dos opciones. Una, crear una wallet nueva y dos, importar una wallet. En este caso como yo no tengo wallet previamente creada, pues me imagino que ustedes tampoco, le van a ubicar aquí donde dice crear wallet. Una vez que crean aquí la wallet, les va a pedir que le pongan una contraseña. Yo en mi caso le voy a poner una contraseña simplemente numérica. Tiene siete caracteres numéricos, pero ustedes pueden hacer uso de letras, números, combinaciones, etcétera, como ustedes quieran. Voy a picarle aquí en submit y me va a dar mi frase de recuperación. Es importantísimo que sepan que esta frase o estas 12 palabras son la llave de acceso a los fondos. Entonces tienen que guardarla con mucho cuidado en un lugar seguro, de preferencia no dentro de su computadora, en papel o donde sea que ustedes puedan tenerlo seguro, porque esto es la llave a sus tokens o a sus fondos que tengan ahí en esta wallet. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una vez que ya apuntan estas palabras, las apuntan en un lugar seguro, en algún lugar offline de preferencia, le van a picar aquí donde dice verificar. Si quieren copiar para pegar en un blog de notas o algo así, lo pueden hacer aquí directamente, pero les digo no es lo más recomendable. Le dan aquí en verificar y te va a pedir que elijas el orden de las palabras otra vez como estaba. Entonces van a ir seleccionando una por una, es decir, si esta es la primera palabra, bueno, la van a ir seleccionando. Luego la siguiente y así se van a ir hasta que pues comprueben que han escrito y que han guardado las palabras de manera correcta. Una vez que hayan seleccionado las palabras en orden, le van a picar aquí donde dice ok, I'm done y listo. De esa manera les va a decir que nuestra wallet DOP ha sido creada y está lista para utilizarse. Ok, entonces vamos a picarle aquí continuar. Aquí es importantísimo esto también. Dentro de donde guardaron las 12 palabras es importante que guarden esta llave secreta, por así decir. Pueden picarle este botón aquí que dice copiar y se van a copiar esta llave. Y es importante que la tengan guardada también en algún lugar seguro. En este caso a lo mejor va a estar muy difícil escribirla a mano. Entonces igual la pueden guardar en algún lugar en la computadora, pero de una manera segura pues. Entonces guardan esta llave también y listo. Ahí ya tenemos creada nuestra wallet. Fue muy sencillo la verdad. Ahora vamos a poner la contraseña que previamente pusimos y listo. Aquí nos va a dejar entrar a lo que ya viene siendo el dashboard para empezar las tareas de este error. Que solamente son 7 y son muy rápidas de hacer. Entonces van a picarle aquí donde dice que tienen que conectar la wallet. Es muy importante que si lo hacen, bueno más bien que hagan esto en una wallet nueva, de preferencia. Una wallet donde no tengas más dinero, una wallet que uses para airdrop solamente. No expongas tu capital de tu wallet principal en esto. Es simplemente una recomendación. Le vamos a picar aquí donde dice Metamask. Te va a abrir tu wallet. En este caso les digo yo estoy usando Ravi Wallet. A mí me va a abrir Ravi. Pero de igual manera si ustedes están utilizando Metamask, pues igual les va a abrir ahí esto. Ahora vamos a ir a conectarnos. Y aquí nos está diciendo que listo. Que ya estás dentro y te da tu enlace de referido. Que es el que les digo que ustedes pueden usar para invitar a más personas. Entonces ya estoy conectado. Estoy aquí conectado. En este caso me está pareciendo que ya lo completé. Porque yo ya tengo una wallet aquí mismo. Que ya está terminado todo. Pero déjenme me desconecto. Ahora ya estoy conectado con la wallet nueva. La que voy a utilizar pues para hacer este airdrop desde cero. Y bueno, se van a venir aquí abajo. El primer paso es seguirlos en Twitter. Por eso les decía que tenían que tener una cuenta de Twitter. Yo voy a picarle aquí donde dice Follow. Voy a actualizar aquí. Y voy a picarle aquí donde dice Seguir. Entonces me va a pedir que haga inicio de sesión en mi Twitter. Voy a iniciar sesión en Twitter. Si se fijan ya hice inicio de sesión. Y ahora voy a seguir a la página de Doop en Twitter. Vamos a darle un Follow. ¿Ok? Es importante que le dejen el Follow. Porque aquí te dice que el snapshot se va a tomar en el futuro. Y si tú en el futuro dejas de seguir la cuenta. Y ellos toman el airdrop. El snapshot, perdón. Pues igual no vas a ser elegible. Entonces dejen el follow ahí hasta que entreguen el airdrop. Por lo menos. Ese es el primer paso. Ya está. Segundo paso. Vamos a hacer claim de Ethereum en Cefolia. ¿Ok? Cefolia es la red de prueba de Ethereum. ¿Ok? Recuerden que la red de Cefolia la tienen que agregar a su wallet. En Metamask ya viene agregada. En Rabi Wallet también. La mayoría de las wallets ya viene Cefolia agregada. Entonces ya nomás le vamos a hacer clic aquí donde dice Claim. Para hacer ese reclamo de Cefolia. En este caso es como si te estuvieran regalando Ethereum. Pero pues es un Ethereum en la red de prueba. Entonces. Pues eso es lo que es. Aquí está Ethereum Cefolia. Y si se fijan ya me llegó ahí .5 dólares de Ethereum en Cefolia. Entonces ya está esto completado. El paso 2. Paso 3. Vamos a hacer el Claim. Claim de los Token DOP en la testnet. ¿No? Vamos a hacer el Claim. O sea te va a abrir la wallet. Te va a pedir aquí. Bueno aquí en este caso mi wallet me está diciendo que. Ok. Que tengo que activar las testnets. Antes de poder utilizar esto. Aquí en mi Rabi Wallet. Entonces vamos a hacerlo. Voy a abrir Rabi. Voy a abrir aquí en. ¿Dónde está? Aquí por ejemplo en Rabi le voy a picar aquí donde dice más. Me voy a venir para abajo. Y aquí es donde dice enable testnet. Esto a lo mejor no lo tienen que hacer en Metamask. Pero aquí en Rabi me lo está pidiendo. Entonces ahora sí voy a hacer el Claim de los Token DOP. En este caso voy a firmar la transacción. Donde me dice aquí qué es lo que va a pasar en esta transacción. Recuerden que Rabi te hace una simulación. Dice vas a mintear un millón o perdón mil tokens DOP en la testnet. Recuerden que todo esto es testnet. Todo esto no tiene un valor real. Todo está en la testnet de Cefolia. Que es la red de prueba de Ethereum. No tiene un valor real en dólares. Pero haciendo estos pasos vamos a calificar para el airdrop. Que pues se va a venir ya en la mainnet en 2024. Y han habido varios airdrop muy buenos la verdad. Entonces yo espero que este sea igual de bueno que los demás. Vamos a esperar. A ver qué pasa. Y listo. Paso tres completado. Paso cuatro. Dice tienes que hacer Claim de los assets en testnet. En este caso pueden seleccionar el que ustedes quieran. Yo en este caso voy a seleccionar no sé USDT. Lo voy a dejar así. Y voy a hacer el Claim. Es para que te regalen tokens USDT de prueba. En este caso si te fijan aquí en la simulación de la transacción. Me aparece que me van a dar 10,000 dólares. Bueno 10,000 tokens de cada uno de estos. En este caso voy a confirmar. Y vamos a esperar a que la transacción se termine. Después de unos cuantos segundos. Se completó. Recuerden que todo esto es en la testnet de Ethereum. Entonces es igual que Ethereum. Las transacciones pasan un poquito lentas. Van a esperar ahí unos segundos. No se preocupen. No cierren la página. No actualicen. Tarda un poquito. Un minuto. Un poquito menos de un minuto. Luego en el paso cinco. Dice que vamos a encriptar nuestros primeros activos. En este caso. Fíjense como. De mi DOP address. Que es la dirección que creé ahorita. Con las 12 palabras. Que creé desde cero. Voy a seleccionar que token quiero hacer anónimo. De todos los que reclamé. Digamos que yo quiero hacer mis Shivas. Los quiero hacer anónimos. Los quiero hacer que ya no me puedan seguir las transacciones de mis Shiva. Que no me estén siguiendo el paso. Que nadie sepa que estoy haciendo con mis Shiva. Entonces voy a. Agarrar estos 10.000 Shiv. Y voy a. Anonimizar. Digamos. O voy a. Encriptar. 5.555. Ok. En este caso ahí me está poniendo que es en la red de Cefolia. Que no vamos a puentear nada. Que es el token SHIP. Son 5.555. Y mi dirección de DOP. Es esta de aquí. Vamos a confirmar. Y vamos a firmar. Confirmamos. Primero tenemos que. Aprobar el token. Recuerden que así funciona todo esto. En la mayoría de las blockchain. Tienes que darle aprobación. Al protocolo. Para utilizar tus tokens. En ese caso lo que hicimos. Fue dar la aprobación. A este protocolo. Para que pueda utilizar. En este caso mis Shiv. Para poderlos hacer anónimos. O privados. Después de hacer la aprobación. Entonces aquí sí es donde me dice. Vas a enviar estos 5.555 SHIPS. Hacia este contrato. Que es el contrato digamos. Anonimizador. O el no sé. Contrato inteligente. Privatizador. Vamos a llamarlo así. De esta gente. De Data Ownership Protocol. Esperamos unos segundos. Y listo. Successfully encrypted. Dice ya está listo. Lo vamos a ver en el explorador. Y fíjense como. Si tú lo ves en la blockchain. Aparece que. Mi dirección. Hizo llamada. A este método. Dentro de este smart contract. Que este smart contract. Es el de. DOP. Ok. Entonces yo hago un envío. De mi wallet. Al contrato inteligente. De DOP. Por. 5.555 SHIPS. Ese movimiento va a aparecer. Y la gente lo va a poder ver. Pero lo que pase de ahí. Para adelante. Con esos SHIPS. Ya nadie va a saber. Que son tuyos. Es de esa manera. Que ellos logran hacer esta. Esta transacción. Y futuras transacciones privadas. En el paso número 6. Dice. Vamos a practicar. Enviando. Tóquense encriptados. En este caso. Yo voy a seleccionar. De mi DOP account. Voy a seleccionar. Estos SHIPS. Que ya están encriptados. Ya están anonimizados. Ya están privados. Por así decir. Y entonces voy a enviar. La cantidad de. 1, 1, 1, 1. Hacia. Otra wallet. En este caso. Yo puedo seleccionar. DOP account. De prueba. Ahí ustedes la van a poder seleccionar. Entonces. Voy a seleccionar. La DOP account. De prueba. Voy a seleccionar. Los SHIPS. Que ya tengo. Privados. O anonimizados. Por así decir. Y voy a enviar. Esta cantidad. A otra wallet. Ok. Confirmar. Vamos a firmar. Otra vez. Recuerden que esto. Así es. De firmar. Confirmar. Firmar. Confirmar. Y vamos a esperar. Unos segundos. A que se termine esto. Ya que aprobamos. Ahora sí. Nos va a decir. Que vamos a hacer. El envío. Entonces. Hacia. Este. Otra dirección. Ok. Acuérdense. Son dos transacciones. Una de aprobación. Y una de confirmación. Para envío. Y la otra. Una de aprobación. Y otra de confirmación. Para el. La anonimización. O privatización. De esos tokens. Vamos a esperar. Un segundo más. Y listo. Si lo vemos en el explorador. Igual. Si se fijan. No aparece. La transacción en sí. Que yo envié. Uno. 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 Shib. Si se fijan. Esto. Pues la transacción. Está extraña. O sea. Simplemente no refleja. Lo que pasa. Pues. Y es. Es. Una de las ventajas. De esta. De este protocolo. Pues. Que te permite. Transaccionar. De manera anónima. De manera que no te pueden estar. Trackeando tus movimientos. O tus saldos. Para eso. Es para lo que sirve. Precisamente. Y bueno. El paso número siete. Es ya. Hacer la. Desencriptación. De esos assets. O de esas monedas. O de esos tokens. Que nosotros enviamos. A. Pues. El encriptador. Por así decir. En este caso. Yo voy a seleccionar. Mi external account. Que es. Esta de aquí. La de mi rabi wallet. Voy a seleccionar. Cuál es el token encriptado. Que quiero desencriptar. Que en este caso. Si se recuerdan. Eran cinco mil. Cinco cincuenta y cinco. Envíe. Mil ciento once. Y me quedan estos aquí. Entonces. De los cuatro mil. Cuatrocientos cuarenta y cuatro. Yo voy a desencriptar. Dos mil doscientos veintidós. Y tienen que poner. Su wallet. O perdón. Con su contraseña. De la wallet. Vamos a. Confirmar. Que queremos. Desencriptar. Este dinero. O estos tokens. Y. Vamos a firmar. Vamos a esperar. Primero a que cargue. Listo. Y esperamos. De esa manera. Ya queda desencriptado. Estos chips. Y vamos a ver la transacción. Fíjense. Cómo. Vamos a esperar. A que se. Indexe. Recuerden. Que la red de Ethereum. Es lenta. Y listo. Así es como se ve la transacción. Si se fijan aquí. Si ya se ve. Cómo. Si salen los dos mil doscientos veintidós. Hacia mi wallet externa. Que es mi wallet de Rabi Wallet. Entonces. Así es. Cómo funciona este proceso. De. Anonimizar. Y luego. Desanonimizar. Digamos que es. Encriptar y desencriptar. Los tokens. Entonces. Cómo los encriptas. Enviándolos al contrato inteligente. Cómo desencriptas. Igual. Desde el contrato inteligente. Te los envían. A tu wallet externa. O tu wallet. Esta. Metamask. Rabi. O la que sea. Y. Pues ya por último. No más. Aquí en la sección de account. Tienen aquí los tokens. Que ya han encriptado. En este caso. A mí me quedan todavía. Estos aquí. Que ya están encriptados. Aquí pueden cambiar. Entre sus diferentes cuentas. Pueden importar otras cuentas. Pueden crear otras cuentas. Pueden ver sus transacciones. Y su historial. Ok. Y. Pues nada. Básicamente. Eso es. Eso es todo el tutorial. Si se fijaron. La verdad. Yo tengo menos de 18 minutos. Aquí con este tutorial. Y prácticamente. Me la pasé hablando la mitad. Entonces. Ustedes probablemente. Lo pueden hacer. En unos 9 minutos. 8 minutos. 5 minutos. Depende que tan rápido sean. Para picarle. Pero. Pues nada. Eso es básicamente. Ya con esto. Con haber completado el 100%. Y dejar el follow. En Twitter. No quitárselo. La página de DOP. Vamos a recibir. En 2024. En los primeros meses de 2024. Pues este. Que les digo. Yo. Le veo potencial. Porque. Está fácil de hacer. No ocupas invertir dinero. Y. Pues tienen buenos partners. Con Binance. Y con otras personas. Pero. Lo más importante para mí. Es. Que tiene una usabilidad. Y que en realidad. Me interesa el funcionamiento. De este protocolo. Yo lo quiero ver funcionando. Yo quiero que esto exista. En la mainnet. Yo quiero poder utilizar. Esto para añadir privacidad. O anonimidad. A mis. Criptoactivos. Entonces. Pues nada. Se los comparto. Y espero. Que ustedes también les vaya muy bien. Con este airdrop. Espero que ganen mucho dinero. Inviten a su gente. Inviten a sus amigos. No les cuesta nada. Y. Pues nada. Nos vemos en. En 2024. Ya que tengan su dinero. Vienen aquí. Y me dicen. Gracias por haber compartido esto. Y nada. Pues nada. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente video. Cualquier duda. Cualquier pregunta que tengan. Lo pueden dejar en la caja de comentarios. Y con gusto les voy a ayudar. Y. Pues nada. Hasta aquí dejamos este video. Gracias por ver. Suscribirse. Y comentar. Nos vemos.